El 27 de agosto, a las 19 horas, aquí en la sede del CARI, Uruguay, 1037 primer pisos, el Comité de Cultura de la Organización va a realizar un encuentro o seminario sobre el tema El papel de la cultura en un mundo en crisis o en las crisis del mundo. Va a contar con tres expositores, que son Marita Carballo, ex presidente de Gallup Internacional y una figura reconocida en el mundo del análisis de la opinión pública. Va también a exponer Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina y figura política de envergadura. Y por último, también va a ser parte de la mesa, Federico Ballerón, de Naciones Unidas, representante del sector de cultura de la UNESCO en Buenos Aires. Todo esto, el 27 de agosto, a las 19 horas, en la sede del CARI, Uruguay, 1037 primer pisos.